Bueno, pues el camino se podía andar, pero he llegado a un punto un poco sin salida, porque tiene un montón de hielo en los charcos. Voy a intentar pasarlo bajándome de la bici, porque mirad, a ver, consigo... ¡Qué charco! Una pasada, como está, si está todo así. Vamos a ver.